hola mis hermosas y mis hermosas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy como lo vieron en el título se estaré mostrando la decoración de aquí del baño como ustedes saben pues si ya tengo montada toda la decoración como se los he comentado en los anteriores vídeos para las personas nuevas que ven por primera vez este canal y este vídeo si yo ya tengo montada toda la decoración lo que pasa es que pues todo fue gracias a un mueble nuevo que compramos que fue una chimenea demostrando en el vídeo de la decoración de la sala que si no vieron ese vídeo en enlace se los dejo en la cajita de información y también los demás vídeos de las demás decoraciones como es la mini sala comedor la cocina y de hecho también les hice un vídeo de compras por si ustedes quieren los enlaces de algunas de las cositas que yo estuve consiguiendo para la decoración de primavera hice algunas compras pero otras cositas por ejemplo de aquí del baño y de las demás decoraciones yo ya las tenía en casa pero sí entonces pues en cada uno de estos vídeos yo les he grabado la decoración y les he enseñado dónde compré cada cosa cuando la compré y demás pero si quieren los enlaces por si ustedes quieren conseguirlas vayan a ese vídeo en enlace se los dejo en la cajita de información y bueno ahora sí vamos a comenzar con este vídeo la verdad es que esta decoración de primavera me ha encantado muchísimo porque si ustedes se han dado cuenta pues es una decoración que por primera vez he puesto conejitos normalmente ponía piñas o ponía otras cosas pero esta vez quise poner conejitos así que bueno vamos a empezar aquí con este mueblecito este es un mueble que estuve consiguiendo en copel hace como dos años y algo la verdad es que este me ha encantado muchísimo en el próximo vídeo les voy a grabar todos los muebles que yo compré bueno que más bien he comprado en copel a lo largo de estos años y también les voy a contar mi experiencia y qué opino y si se han roto si sirven o sirven entonces estén pendientes aquí en el canal en el próximo vídeo les estaré trayendo ese vídeo y bueno aquí en este mueble puse esta bandeja esto es una bandeja de resina epóxica como yo les comenté en algún momento no les voy a recomendar donde yo conseguí esta porque tuve una mala experiencia con la vendedora entonces por eso es la razón de que no les recomiendo comprarla donde yo la compré fue por internet pero la verdad es que pues tuve muy mala experiencia con esta vendedora y aparte el producto no está como muy bueno que digamos es una bandeja de resina epóxica tiene aquí estos detalles en plateado igual la orilla también en plateado está muy bonita así pero tiene sus pequeños detalles entonces bueno puse esta vela esta es una vela de cera está la estoy consiguiendo en la ikea hace dos años me encanta muchísimo está bastante bastante bonita que me parece que está está agotada porque ya no la he visto en tienda en línea que fue donde yo la conseguí nunca la he aprendido la verdad ustedes saben que yo no aprendo las velas de cera son muy pocas las que yo llevo a aprender y muy pocas las ocasiones en que las prendo entonces bueno acá pues está el famoso conejito de prichos y ustedes ya saben ya saben que este conejito de prichos fue así como el más deseado de esta colección de primavera todas las cositas que estuvo sacando este año prichos esta fue la estrella así que aquí tengo este conejito este es de madera me encanta muchísimo acá puse este florerito también se los mostré en el vídeo de compras que les comentó este me lo regaló la chica que me vende cosas de prichos me lo regaló la verdad es que no sé de dónde es entonces pues ahí sí les fallo de donde lo conseguí pero fue con ella y pues aquí le puse estas flores que estoy consiguiendo en mercado libre hace como dos años más o menos en color rosa y le puse estos huevitos que tiene estos palillos está bastante hay ya que se lo tiró en el lópez y muy fuerte estos huevitos los estaré consiguiendo en prichos es de un paquete como de 10 piezas más o menos y pues sí esta fue la decoración que quedó aquí en este mueblecito que me encanta muchísimo ahora nos vamos para acá y estuve poniendo esta cortina de baño está yo la tengo desde el año pasado la estuve consiguiendo en walmart todavía la pueden conseguir me encanta muchísimo porque tiene estos ganchitos que son de acero inoxidable pero bueno esta es una cortina que la verdad me gusta muchísimo la tela está súper padre vean en los detalles de este dorado precioso de hecho esta cortina yo la puse también en verano del año pasado está yo ya la tenía en casa quería conseguir algo referente a conejitos pero dije ya es demasiado así que pues solamente vamos a agregar esta cortina que pues además ya la tenemos en casa y pues la vamos a volver a ocupar este es el mueble que yo tengo aquí y les voy a estar mostrando cada cosita por ejemplo este pues es de prichos le puse de igual forma estas florecitas que como les comento las estoy consiguiendo en mercado libre también las pueden conseguir en SHEIN yo les grabé un vídeo de compras a inicios de este año donde les mostré unas cositas y también les mostré unas flores pero esas fueron en color blanco puro si quieren ver este vídeo en el enlace se los dejo en la cajita de información están bastante bastante bonitas estas se llaman peonias me encantan muchísimo las peonias y bueno puse esta casita que en la parte de aquí abajo tiene para aprenderse por adentro tiene un poquito y esta casita la estoy consiguiendo en liverpool en la temporada navideña me encantó muchísimo de hecho esta casita bueno de esta casita estoy consiguiendo tres pero en esta decoración solamente estuve poniendo una y bueno este conejito este es de coppel les voy a dar el código es 48 98 77 por si ustedes quieren conseguirla en tienda física porque en tienda línea ya no la he visto que es donde yo la estuve comprando y me encanta muchísimo está bastante bastante bonito este conejito y esta bandeja es una bandeja metálica la estoy consiguiendo en aikia hace igual dos años también está no estoy muy segura si todavía está disponible en tienda en línea pero la pueden checar o la pueden conseguir también o pueden llegar lo mejor dicho en tienda física pero si esta fue la decoración quedó aquí arriba nos pasamos para acá abajo y acá estoy poniendo algo súper sencillo estoy poniendo esta bandejita esta vía la estoy consiguiendo en amazon el año pasado en diciembre de hecho se los mostré en el vídeo de compras navideñas también si ustedes quieren ver ese videito les voy a dejar el enlace en la cajita de información y bueno esta es una bandejita que estuve consiguiendo en amazon es de un paquete como de 15 piezas más o menos venían muchas 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 cositas venían dispensadores de jabón porta jabón unos envases como estos venían varias varias cositas de todas maneras ahí en ese vídeo lo van a ver y bueno le estuve poniendo estas toallitas vean qué preciosas están estas yo las estoy consiguiendo en coppel el paquete viene así aquí está el school la clave de producto por si ustedes quieren conseguirla en esta ya la conseguí en tienda en línea pero ya no la he vuelto a ver es un juego de toallas faciales 100% algodón 30 por 30 centímetros vienen tres colores rosa amarillo y como verde citó menta me encantó muchísimo de aquí estoy poniendo dos paquetes originalmente solamente iba a poner en color rosa pero dije pues para darle ese color y es el look de primavera porque pues estamos manejando también estos huevitos en estos colores entonces por eso fue que dejé los tres colores me encanta muchísimo está bastante bastante padre aparte de que si necesito varios porque luego el maridín está se lava la cara ocupa una y luego la deja por ahí y luego llega otra vez se lava la cara otra vez y agarra otra y entonces así entonces me conviene muchísimo tener bastantitas porque si las ocupamos bastante y bueno aquí tengo este florerito bueno lo hice florerito pero en realidad es como un portabelas algo así este es de prichos y le estoy poniendo de igual forma estas florecitas y este es de mercadolibre este es de prichos y la blanca es de gualdos y obviamente pues los huevitos de prichos así es la de color blanco al final del vídeo de todas maneras les hago el recorrido de la decoración para que puedan apreciarlo un poquito mejor y en la parte de aquí abajo tengo esta bandeja de imitación espejo está nuestro concierto en amazon en el anterior vídeo de la cocina yo puse una en color plateado y les había comentado que yo la compré también en amazon con el mismo vendedor tienen en color plateado en color dorado puse aquí está de color dorado también si el vídeo de la cocina no lo vieron el enlace también se los dejo en la cajita de información y bueno le estoy poniendo aquí este joyero ustedes saben que a mí me encanta mucho poner los joyeros aquí en el baño porque pues antes de bañarnos podemos poner aquí collares las pulseras los anillos etcétera por si se me olvidó quitarme los pues antes me voy a meter a bañar y entonces pues aquí los dejo no hay forma de que se caiga ni nada entonces por eso es que puse este joyero este es un joyero que estoy consiguiendo el año pasado en copel está bastante bonito pero creo que ya está agotado y no tengo aquí la clave del producto para dárselas y bueno estuve poniendo también estos contenedores que estos los términos conseguí en copel se los mostré el año pasado justo cuando me llegaron y yo les había comentado que esto se van directo para primavera pues porque tienen aquí estas maripositas bastante bastante bonitos me encantaron muchísimo vienen en estos dos tamaños se venden por separado no tengo aquí la clave del producto pero me parece que esto se los mostré en el vídeo también de compras navideñas así que ahí los van a ver y de igual forma como este caso pues puse aquí este florito igual las flores y los huevitos ahora me paso para acá y aquí puse este porta cepillos y el dispensador de jabón estos son de prichos tengo también el porta jabón pero ese pues no hay espacio donde ponerlo entonces por eso es que no lo pongo pero si estos son de prichos el color sí 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 es diferente es que esto yo los conseguí hace tres años y eso lo conseguí el año pasado porque cuando yo hace tres años de core en color rosa es más bien como salmón pero si le tiran como a rosa cuando estaba quitando la decoración el porta cepillos se me cayó y valió y se rompió entonces el año pasado conseguí este pero pues es diferente rosa por eso es que lo van a ver así y pues sí eso es lo que tengo de este lado y de este otro lado tengo esta toalla es una toalla de cocina pero nadie lo sabe sólo ustedes y yo este es un paquete de vienen cuatro piezas las estoy consiguiendo en amazon lo van a encontrar en el vídeo de comprarse el enlace por si ustedes quieren conseguirlas están bastante bonitas puse dos en la cocina una en el área del café también si no vieron ese vídeo en enlace se los dejo en la cajita de información y pues una la puse aquí entonces pues esta fue la decoración que quedó aquí me encantó muchísimo así que pues mis hermosas mis hermosos aquí les dejo el recorrido de esta decoración que los veo y las veo en el próximo vídeo recuerden que va a ser el vídeo de mi experiencia comprando muebles en coppel y qué muebles son los que tengo y si los recomiendo o no los recomiendo si me han servido no me han servido toda la información toda la información de pues los pueblos de coppel así que cuídense me mucho los ven en el próximo vídeo les mando muchos visitos bye i've been feeling so small watch the clock ticking off the wall but tonight i don't let it go spend my coin for show i'm gonna be myself i could be someone else no one stopping me now i'm gonna skip my breaks i'm gonna make mistakes i just wanna feel alive it's just what i do when i'm out so try not to hold me down feel alive it's beautiful stars i wanna drive a faster car nothing can break me nothing can break me nothing can break me nothing can break me try not to hold me down feel alive when i'm in this town look at the beautiful stars i wanna take a trip to march nothing can break me nothing can break me look at those beautiful stars i wanna drive a faster car Alles my troubles to rest snow smoke through my cigarette ¡Gracias! 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 ¡Gracias!